...donde hay altos amigos músicos de aquí de la zona, de la cuarta región de Chile y de Minera. Solamente quiero que les brindemos un fuerte aplauso en los teclados Jefferson, que va tocando en nosotros por primera vez en Teclado Músico. Así que fuerte el aplauso, muchachos. ¡Gracias, señoras y señores! ¡Vamos a presentar a este gran éxito junto a nuestro gran amigo Jefferson de Liguera! ¡Esto es la Carta Número 3, compadre! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias! ¡Gracias, señoras y señores! 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 Música 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 Música